en este momento como pueden ver hemos llegado a 120 grados pasaremos ahora a vaciar el producto ya el producto está colocado en su forma de horneado debería estar máximo de 15 a 10 minutos listo vamos a explicar un poco el sistema de control el pirómetro, el pirómetro funciona prácticamente para un ahorramiento de gas como lo hemos graduado a 180 grados automáticamente el sensor que podemos ver que es el que indica la temperatura que está adentro de la máquina cuando llega a 180 grados, aquí va a 120, automáticamente el sensor le manda una señal la pirómetro y se apaga y corta el gas para que no se siga, se apaga automáticamente ahorra gas, mantiene su temperatura, cuando el empieza a bajar un poco la temperatura de 180 grados donde lo hemos colocado, el automáticamente se vuelve a encender y se encenderá este bombillo el pirómetro rojo como está ahorita en este momento en este momento ya vemos ya desde el 179, va a llegar a los 180 grados, es decir que el pirómetro ahorita en este momento se tiene que accionar apagar el gas y ven aquí el poco rojo se ha apagado, se ha indicado que se había cortado y ahorita vuelve a encender a llegar a los 180 grados nuevamente ya vemos que el producto ya está casi listo, vemos en este momento apagar lo que es el gas y abrimos aquí la puerta seguimos entendiendo nada más la parte de ya esto, pues vamos a apagar el giro del motor para que la torba del horno lo siguiente es lo que es el sistema de desplazamiento el efector